Durante su primer año en Hogwarts, Harry estaba explorando el colegio Hurtadillas durante la noche y llega a una sala en desuso. En ella había un objeto que no parecía encajar con el resto de la clase. Un magnífico y alto espejo con un marco dorado bien trabajado, apoyado en un soporte que se asimilaba a unas garras y con una inscripción tallada que Harry apenas pudo entender. En un instante, un hombre y una mujer aparecieron a su lado, sonriéndole alegremente, y Harry comprendió rápidamente que eran sus padres. Entonces se sintió triste y feliz a la vez, y perdió la noción del tiempo, ya que el reflejo de James y Lily Potter no se desvanecía, y probablemente pasó muchas horas allí, contemplando el espejo, añorando lo que pudo haber tenido y nunca tendría. Fueron varias las noches en las que Harry se escapaba para ver el espejo, hasta que la tercera vez que ingresó en la sala consiguió ver, además de sus padres, a uno de sus abuelos, que también aparecía en él, saludándolo alegremente. Un anciano mago lo saludaba contento, y nada ni nadie iba a impedir que Harry esa noche estuviera con su familia. Pero entonces vio en el espejo a alguien más, pero a alguien que era real y que le estaba observando, sentado en un pupitre al fondo de la clase. Harry cuando entró no le había visto, dado que había pasado a su lado y estaba tan desesperado por ver a sus padres que no había notado su presencia. Albus Dumbledore se encontraba allí, mirándolo, y Harry se sintió totalmente indefenso, pues el director lo había pillado fuera del dormitorio a altas horas de la noche. Dumbledore comenta lo miope que puede llegar a ser uno al ser invisible, sonriéndole a Harry para el vio de este. Harry le pregunta al director, con mucha osadía, qué es lo que ve él en el espejo, a lo que Dumbledore le dice que se ve sosteniendo un par de gruesos calcetines de lana, y que uno nunca tiene suficientes calcetines. Que durante esas navidades no le habían regalado ni un solo par, porque sus admiradores solo le regalaban libros. Tal vez esa fue la única vez que Dumbledore no fue sincero con Harry, como pensaría más tarde mientras volvía a dormirse, ya que había sido una pregunta quizás demasiado personal, aunque todos sabemos a quién y en qué momento vería el joven Dumbledore en el espejo. Cabe destacar que más adelante Dumbledore le revela a Harry que ya de adulto veía a su padre, a su madre, hermanos y hermanas, vivos y felices, intactos y libres de cualquier dolor o sufrimiento. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este vídeo. Lo que habéis escuchado ha sido un pequeño extracto resumido del momento en el que Harry Potter se encuentra con el espejo de Oesed, y a continuación os narraré todos los datos que conocemos sobre este místico objeto, una de las posesiones más misteriosas del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal, que aportes tus opiniones o sugerencias en la caja de comentarios, y me dejes un buen like si te gusta el contenido que hago del universo Harry Potter. El espejo de Oesed, o Erised en inglés, es un objeto que, como ya he dicho antes, muestra el deseo más profundo y desesperado de las personas, y según palabras del propio Albus, una persona feliz se miraría a él y solo vería su propio reflejo. Alrededor de este espejo hay una inscripción que dice Oesed, Lenod, Aro, Kute, Don y Sarakutse, Onodse, que, escrito al revés, significa Esto no es tu cara, sino de tu corazón el deseo. Queda claro que nosotros mismos somos los únicos en saber qué es lo que vemos en él, siendo imposible mostrarle a otros el propio deseo en el reflejo. Pese a mostrar a la vista ciertas satisfacciones personales, el espejo es muy peligroso, ya que muchas personas se han consumido ante él, deleitándose en su imaginación y perdiendo su apego por la vida real. Si bien este espejo no nos muestra ni conocimiento, ni verdad, pero Dumbledore encontraría un uso escondiendo la piedra filosofal en su interior con un raro encantamiento, garantizando así que nadie pudiera robarla para su beneficio y usarla, pero sí podía ser conseguida para aquel que no quisiera utilizarla. Su origen es incierto, aunque se cree que algún antiguo profesor lo trajo al colegio tras uno de sus viajes, tal vez porque el profesor en cuestión no sabía cómo funcionaba del todo, quedando intrigado con su uso, y hábito de conocimiento quiso pedir opiniones a los otros profesores de Hogwarts, o quizás fue el propio Dumbledore quien lo trajo para usarlo simplemente de forma recreativa. Al parecer el espejo estuvo un tiempo en la sala de los menesteres hasta que Dumbledore lo trasladó a este aula y lo fue rotando por diversas salas para que otros alumnos de otras casas pudieran encontrarlo. Después de que Harry Potter lograra frustrar los planes del señor tenebroso para obtener la piedra filosofal, en los libros no se vuelve a saber más de este enigmático objeto, aunque en las películas ocurre algo diferente, puesto que es mostrado en la sala de los menesteres en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, y tras el uso del fuego maldito por parte de Gregory Goyle, todos los objetos de la habitación fueron destruidos, incluyendo el propio espejo. El espejo podría estar inspirado en el clásico cuento de hadas de Blancanieves en el que la villana de esta historia quería ser la más bella del reino. Además, conocemos los deseos de algunos de los personajes como Ron o Hermión, que ella veía como todos sus amigos estaban a salvo y Voldemort derrotado para siempre, mientras que Tom Riddle se mostraba poderoso e inmortal. No obstante, todos los deseos de Harry, Ron y Hermión se cumplieron de cierta manera, ya que Ron se vio como prefecto y ganando la copa de Quidditch, pudiendo sobresalir como el resto de sus hermanos. Es decir que quizás Dumbledore no estaba equivocado cuando dijo que el espejo no aportaba conocimiento, pero es cierto que si una persona lo mira y no sabe a ciencia cierta cuál es su mayor deseo, el espejo se lo enseñará. Y esto ha sido todo acerca del espejo de Oesed. Gracias por ver el video, te invito a que te suscribas y visualices el extenso contenido que ofrezco en mi canal. Active las notificaciones para no perderte más curiosidades sobre el universo de Harry Potter. ¡Suscríbete al canal! Gracias.